La Fórmula Esta amarga tristeza invade mi alma, quedó la calma, mira mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza invade mi alma, quedó la calma, mira mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Déjame llorar Esta amarga tristeza invade mi alma, quedó la calma, mira mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Esta amarga tristeza invade mi alma, quedó la calma, mira mi vida, envuelto en lágrimas, sufriendo tanto por tu querer Y vamos bailando con sentimiento Escucha, Anthony Ortiz, el junior de la orquesta La original Vamos todos a bailar, que ya llegó la original Y allá en Daure, María Velasco y familia, la tía de la orquesta Como mambo este dolor, una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si ya ni el cigarro sabe la verdad Como mambo este dolor, una copa de vino, una botella de ron Como seco mis lágrimas, si ya ni el cigarro sabe la verdad Como seco mis lágrimas, si ya ni el cigarro sabe la verdad Con mi te vino que quitas las penas, con mi te vino para los amores Con mi te vino porque estás conmigo, si ya en mi vida no existen amores Música ¿Cómo mató este dolor? Una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si ya ni el cigarro sabe la verdad Normita Romero y Bolívar Ortiz Un amor de verdad Música ¿Cómo mató este dolor? Una copa de vino, una botella de ron ¿Cómo seco mis lágrimas? Si ya ni el cigarro sabe la verdad Trae un pirón que da fuerza y coraje A que me olvide de esta condenada Que de mi vida ya no queda nada Te necesito, eres buen rebaje Música 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 Música